Ahí están de rojo Bueno, ahí está Vamos a salir de paseo Marita va a manejar y viene el abuelo también Mirando como Marita agarra y maneja A ver, vamos despacito Pero papi me ayuda A doblar un poco porque es pesado A doblar despacio Marita porque yo tengo miedo Y me ayuda también a cruzar los aguas Uh, muy bien Mirá, mirá como va abuelo Mirá como Como esquiva los pozos y todo Cuando pase ese auto Marita me dice Cuando pase el auto que viene de frente Que agarre y que la deje manejar sola Dale, dale, dale Dale, vos maneja Porque yo la ayudo Para que esquive los pozos Es pesado el rastro que lo paga Ahí va manejando Marita sola ¿De este lado hay que ir o de ese? De este lado ¿Del lado del ayudante? Exacto, del lado del acompañante El lado derecho de la calle Muy bien, ¿Viste? A ver, a ver, me pongo el castro Cuando andes en moto Marita tiene 8 años y ya aprendiendo Me pongo a manejar el rastro de hace rato Y siempre cuando bajamos de la ruta que ingresamos al barrio Me pide de manejar O cuando salimos de casa Maneja hasta la ruta Van manejando sola Una vez Papi Papi Pensó que yo no estaba Y estaba sentada Adiva de ella Y cruzamos la ruta Justo Oh, sí ¿Te acordás? Sí Agarramos Veníamos en balón Manejando ella y todo Subía la ruta Y digo Marita, te tenés que bajar Entonces la pasé al asiento del acompañante Hicimos como 100 metros por la ruta Con Marita manejando Muy bien Está siempre prendido Mirá abuelo ahora como estaciona Ahí en la esquina de casa Y yo le saco las llaves Vale, le tengo que ayudar un poco Porque es pesado acá Comenzamos el badén de la esquina Vamos así Y ahí está el auto auto Marita muestra el Opel de mamá Sí El Opel convertible Sí, que le puede poner techo o sacarlo El Opel de Marisa ¿Este es el Opel? Ese es el Opel Dejá la cámara como está Dejá la cámara como está Que está enfocando bien Ahí está ¿Se ha caído la llave? No, pará Un poquito más atrás Así podemos bajar al abuelo Sí, el abuelo se tiene que quedar acá Ahora mismo está rotando ¿Listo? Apaga el rastrojero No Ahí está Pero pará Dejáte las luces encendidas Ahí está ¿Viste abuelo? ¿Cómo maneja Mara? Felicitaciones Mara Vamos a bajar Uy Qué complicado ¿Viste? Hoy mi papá cumple 80 años ¿No cabrón? ¿Qué día? Hoy ¿Pero qué fecha es? De septiembre ¿Y de qué año? 37 3 de septiembre del 37 Nació mi papá Y bueno Venimos a casa A hacer un asadito Y a festejar el cumpleaños Cumple 80 años ¿No? Llegué por lo menos Llegué por lo menos Llegué por lo menos Llegué por lo menos